En el nombre de Dios, Padre Supremo, Padre de Luz y de Amor, Dios Padre Eterno, invoco y llamo a toda la Corte Celestial, a Jesucristo, Hijo Único de Dios, al Espíritu Santo Omnipotente, a María Santísima, Reina del Cielo, a todos los ángeles y arcángeles, a los profetas y a todos los santos y beatos para que con su poder y bondad acudan en nuestra ayuda. Os llamo con fe en este acto de limpieza para alejar de mí y de los míos toda maldad, todo sufrimiento, toda la negatividad y las malas vibraciones, envidias, males de ojo, salaciones, maleficios, hechizos y cualquier otro mal, visible o invisible, físico o espiritual, quedando los caminos abiertos a la abundancia, prosperidad, salud, perfecta armonía y paz espiritual. Lleguen hasta nuestro hogar, a cada miembro de esta familia, los dones del Espíritu Santo para que caminemos protegidos y amparados. Dios, llegue a nosotros en cada lugar y situación la justicia, la paz y la verdad de nuestro Señor Jesús, que con su preciosa sangre seamos cubiertos y sellados para no recibir daño ni mal alguno y para que limpie todo lo que no es perjudicial. Ruego y suplico a todos los santos que intercedan ante Dios nuestro Padre para deshacer los daños, tribulaciones y trastornos de los que en este hogar hemos sido víctimas y que con su santo poder abran nuestros caminos a la salud y al bienestar y nos ayuden a curar las enfermedades físicas y psíquicas que han surgido como consecuencia de las malas acciones de nuestros enemigos. Que los ángeles y arcángeles nos curan con sus alas y nos hagan llegar la luz de la prosperidad. Abran nuestros caminos a la abundancia y nos sean de vuelta la economía favorable, el trabajo digno, justo y enriquecedor, el amor de nuestros semejantes y la paz y la armonía familiar. Que la Virgen María nos tienda sus amorosas manos para que estemos seguros y cubiertos, nos haga llegar sus bendiciones de amor y paz y abra nuestros caminos al amor, la amistad y la armonía. Que quedemos protegidos de ahora en adelante de los individuos y entidades malvadas para que no puedan volver a separar ni lastimar a los miembros de esta mi amada familia. Y que si lo intentan o lo desean, sus actos reboten contra ellos mismos para que conozcan en sí mismos el valor de sus actos malvados. Dios, Padre Todopoderoso, Jesucristo, Hijo Único de Dios, Espíritu Santo Omnipotente, María Reina del Cielo y Madre de Dios y Nuestra, Ángeles y Arcángeles, seres de luz, santos y beatos, de alma buena y compasiva, Acudid cuanto antes en nuestra ayuda. Porque necesitamos de vuestra intervención contra el maligno y los que siguen sus obras en la tierra, porque necesitamos vuestro santo auxilio para que llegue todo lo bueno a nuestro hogar y a cada miembro de esta familia pueda avanzar, ser feliz y conseguir sus metas. Gracias, Padre Todopoderoso, por escucharnos. Gracias a toda la Corte Celestial por estar con nosotros y por los favores y bendiciones que recibiremos. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Omnipotente Dios, limpia y abre nuestros caminos. Te pedimos alivies nuestras necesidades, nos guardes bajo tu protección y guíes y encamines nuestros pasos. Inunda nuestros corazones con tu paz y amor y derrama sobre todos los que amo tus beneficios. Amén.